Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy tenemos información muy fresquita porque han metido un parche en principio han dicho que es el último parche antes de la nueva season y hay muchos indicios de que la nueva temporada vendrá muy pronto por ejemplo, hola, aquí el Caramelo que edita mientras estaba editando este vídeo que han sacado la nueva temporada, así que todo esto que diga por aquí, pues sí, tiene bastante razón Vaya telita, vaya telita, lo he dicho, estaremos ahora en directo con el tema de la nueva season además de que estaremos en directo con el Ubisoft Forward, digamos la conferencia de Ubisoft donde podrían anunciar bla bla bla, lo lo diré justo ahora por aquí Un placer y hasta ahora, madre mía Rainbow Six Reino Unido dijo Hoy es tu última oportunidad de tener en tus manos el paquete Steelwave Eso lo pusieron ayer, hace unas 20-21 horas Dice, es tu última oportunidad para conseguir el paquete Steelwave, bla 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 Esto se suele hacer normalmente antes de que venga una nueva temporada Porque al momento que viene otra temporada, la skin de esa temporada no se puede comprar Primera cosa sospechosa Segunda cosa sospechosa Que han metido, como estáis viendo en el título, un último parche Es decir, es como la versión final del parche que vendrá en la nueva temporada En plan, si ya van a meter un parche, hemos dicho el parche final o van a sacar las notas del parche final, es que la temporada está muy cerca Tercera cosa sospechosa Hace unas horas ha anunciado un mantenimiento programado Sin especificar qué es lo que iba a ver Qué es lo que van a meter en ese parche De qué iba a ser la descarga Lo único que dijeron es que iba a ser para todas las plataformas Duraría una hora ese mantenimiento Y que la descarga del parche sería más grande de lo normal Y por último, la más llamativa Es que bueno, hoy tendremos la Ubisoft Forward Que viene siendo la conferencia de Ubisoft Donde mostrarán las novedades que podrían venirse en adelante en Ubisoft ¿Qué podría venir con esto? Pues obviamente Rainbow Six Quarantine La nueva temporada anunciada Que metiesen nuevas cositas de R6 Como por ejemplo, podrían anunciar que meterían el crossplay Como más adelante he dicho por aquí en mi Twitter Bueno, para todos aquellos que no me sigáis Muy mal, ¿vale? Muy mal, pero os perdono ¿Vale? Mi Twitter es Arroba Caramelo YouTube ¿Vale? Así que seguidme Somos unos cuarenta y algo mil No recuerdo exactamente Pero somos bastantes personitas Y como he dicho Hoy es el Ubisoft Forward Así que desde aquí Os pedido a todos Absolutamente todo el mundo De hecho, este vídeo Lo habré publicado minutos antes de que empiece yo en directo Así que si estás viendo este vídeo Vete ya a mi canal de Twitch Llamado Caramelo Barra Baja Ninja Es totalmente gratis verme Totalmente gratis participar No hace falta pagar por nada Y estaremos comentando las nuevas novedades Que vendrán de parte de Ubisoft Espero, y ojalá sea así Que tengan algo de Rainbow Six Quarantine Este nuevo juego de Rainbow Six Con la historia de Outbreak Tal cual, ¿vale? Es decir, va a ser un Rainbow Six Pero de Outbreak Contaré la historia de este... Bueno, de este evento Que ya sabes que fue de los más sonados en Rainbow Six Y no sé Tendría que haber salido este juego este año Pero lo cancelaron por motivos que ya he dicho bastantes veces Hice mi canal de Twitch Que estaremos ahí comentándolo Ojalá, diosito, digan algo de Rainbow Six Quarantine Aunque me digan que viene en 5 o 6 meses Por favor, decid algo Que no se haya cancelado por siempre Por favor Mi gente, lo he dicho Caramelo Barra Baja Ninja Estaremos ahí en directo Además estaremos haciendo un sorteo ¿De qué? De unos pedazos de auriculares Solo para suscriptores Valen unos auriculares Valorados en 80 pavazos De los mejores auriculares del mercado Y ahora sí que sí Con todo esto dicho ya Vamos a ver el último parche El parche final de Steel Wave Me lo he dicho Desadule casi Ponemos todo esto en español Dice actualizaciones y correcciones Realizadas durante el transcurso Del servidor de prueba Del año 5 temporada 3 Para ver las notas completas del parche Bla 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 Siga el enlace a continuación Bien El tema del ping En resumen Han visto que esto sirve más Para jugadores casuales No tanto para jugadores experimentados Que juegan ranques Etc, etc ¿Vale? Es decir Han visto que el tema del 2.0 El ping 2.0 Este nuevo Que ya vimos en el canal Está más diseñado O de momento está dedicado Para jugadores que son más Nuevitos y tal Para los demás Como que tampoco Han visto una exageración A usarse La verdad Opticas El tema de las miras y tal Bueno Esto es un poco resumen Porque tampoco han hecho aquí demasiado ¿Vale? Han quitado miras a unos Han puesto miras a otros ¿Vale? Lo que suena hacer normalmente Han añadido Una 1.5 A la La Ronnie de Mozzi 1.5 A la Alibi Bueno A la arma de Alibi La 2.0 A las escopetas Bueno A la escopeta de tal 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 ¿Vale? Y 2.5 En el arma de Ivana Esto ya me lo imaginaba yo ¿Vale? El tema de que metiesen Nuevas miras Quitasen otras Como por ejemplo Aquí han visto Que en el tema de las holográficas Ha habido personajes A las que se le han quitado ¿Vale? Le han quitado la nueva Y le han dejado la antigua ¿Vale? Por tema de comodidad O por tema tal El tema de que la llana Han añadido Una 1.5 A la escopeta de Alibi Y una 2.0 A la otra escopeta de maestro Es en plan ¿Por qué? ¿Sabes? No tiene mucho sentido Que una escopeta tenga Una 2.0 Como si fuera un maldito No sé Una maldita escopeta de caza Cuando literalmente Ese arma se supone Que es para corta Pero bueno Poco extraño ¡Holo! En este caso Miras holográficas ¿Vale? Según los comentarios Recibidos durante el transcurso Del TS Hemos devuelto El antiguo holo A algunos operadores Mientras que intercambiamos El nuevo holo A otros para recopilar Más datos y comentarios Este cambio Debería dar a los jugadores Más agencia Al elegir entre usar El holo nuevo O otras alternativas Es que vaya a tener A mi Vaya a tener De las traducciones Esto también solo afectará A los operadores Defensores Con visores de zoom 1.0 Estudiaremos Y bla 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 Bueno en fin Dice se volvió A agregar el antiguo holo En lugar del nuevo Bla 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 Para One My Oryx Pulse Aquí tienes las armas ¿Vale? Se agregó un nuevo holo Para reemplazar El antiguo holo Para Castle, Dog, Echo, etc En Nomad Le han dado a Nomad Más opciones En sus miras En este caso A la RX Le han quitado la 1.5 Y le han puesto Una 2.0 En la AK Le han quitado una 2.0 Y le han agregado Una 1.5 Y una 2.5 Bastante bien la verdad Temas Control deslizante de sensibilidad Ahora sube a 200 No olvide que cuando ingrese A la nueva temporada Sus configuraciones de sensibilidad Anteriores Se convertirán automáticamente En el nuevo sistema Si desea calcular Sus propias conversiones Consulte nuestra guía de sensibilidades Tengo que deciros Que esto es una maldita locura ¿Vale? Aquí literalmente tienes que saber De astrofisca ¿Vale? Tienes que hacer un maldito astronauta ¿Vale? Para hacer aquí Un maldito cambio de tu sensibilidad ¿Tú te crees que voy a poner aquí Hacer ecuaciones y no sé qué? Digo Pero ¿Qué me estás contando? Compañero Que hace como 10 años Que deje las clases Me van a hacer aquí Ahora hacer una raíz cuadrada Para saber que sensibilidad Tengo Digo Anda ya hombre Como yo dije en vídeos anteriores Remodelación de bomba Así serán actualmente Las nuevas bombas ¿Vale? Estarán como veis Macizas No se podrán pillar píxeles A través de ellas Ni por las rejillas Ni por algún lado ¿Vale? Serán macizas Y eso está bastante guay Comportamiento del jugador Cambios de MMR Para anti-boosting Anti-boosting El tema del MMR Son los puntos de rank ¿Vale? Os lo resumo Dice los jugadores Ya no pueden caer por debajo De los 1000 puntos en rank Y los jugadores No podrán ganar Más de 150 puntos En rank Por partida ¿Vale? Eso para que solo lo sepáis Eliminación Del expulsar Van a quitar el tema De expulsar en las partidas ¿Por qué? Porque literalmente No vale para nada Dicen que la gran mayoría De veces que se usa Esta opción ¿Vale? De expulsar a alguien De la partida Es con un sistema Corrupto ¿En qué sentido? Simplemente porque te cae mal O porque no hace Lo que tú quieras Coge y lo expulsas Más ejemplos ¿Cuántas veces Habéis estado en un equipo De 4 personas Y habéis estado vosotros solos Y estos 4 eran amigos Y se han expulsado Por eso esto lo quieren evitar Y lo van a quitar ¿Vale? Eso es perfecto Porque literalmente El tema de votar Para expulsar No vale absolutamente para nada Notificaciones de informes Del juego Os lo resumo Ahora cuando tú Banees a alguien Mejor dicho reportes a alguien Y esa persona sea baneada De verdad Te lo pondrán en el juego Te dirán Compañero Gracias por mandarnos Un informe Un reporte Este pedazo de amongolado Usaba trampas O era un dedoser Y lo hemos baneado Ahora te saldrá eso En el juego Y eso está Muy bonito compañero De actualizaciones Esta no la he entendido Más bien Pero creo en resumen Que lo que hace Es que han añadido Un poco de zoom A las miras de hierro Para que se vea Un pelín mejor Cuando apuntas Y no tienes miras ¿Vale? Los hologramas de hienas Ya no activarán Detectores de metales Pues no entiendo Eso es un holograma De algún lado tendrá que salir Ese holograma Pero bueno Tendrá que salir metal o algo Pero no Parece que es invisible Nueva convención De nomenclatura para escudos Todos los escudos ahora Mostrarán escudo Como su tipo de arma Por ejemplo Escudo del rock Escudo táctico Escudo C 1.5 Es decir Que ya no es un Pues no tiene mucho sentido Si es un alcance 1.5 Pues el alcance de ese zoom Tendría que ser 1.5 Han dicho que se ha reducido ¿Ok? Se reduce el tamaño De la retícula Para el MH1 O los 6 No sé exactamente que es La verdad No me engañaros Pequeños ajustes visuales A los iconos De alcance de 0 Para la estética Estructura de retícula actualizada Para el rafra Encantilador de Cali Y la ballista decapitado Reticula actualizada Bueno Que han cambiado Para aquí Tema de retículas Tema miras Etc Dice las barricadas Ahora requerirán Al menos dos golpes Cuerpo a cuerpo Antes de que aparezca El mensaje de la bóveda Me imagino que sea el de salto ¿No? Vamos a ver si es cierto esto Vamos a recargar la página Justo como el que hemos dicho ¿Vale? El de salto Es que bueno Las traducciones aquí De esta página Son maravillosas Y tendríamos un montonazo De correcciones de errores En el juego En el mapa Bueno en mapas En personajes En un montonazo de cosas A ver si todo esto Realmente Bueno que habíamos tantísimas letras Tantísimos Correcciones de errores Sirve para algo ¿Vale? Y no que arreglan dos cosas Y salen tres nuevas De fallos ¿Vale? Esperemos que todo esto Vaya bien Así que nada mi gente Nos vemos ahora en directo Que estaremos justo viendo La conferencia Un placer Un buen desagradio Y como he dicho al principio Del vídeo Dejadme cuando creéis Que será la nueva temporada Vosotros Adiós Subtitulado por Jnkoil